Una mujercita canta así Una canción muy bonita Una mujercita canta así Y dicen que es muy tarde Una mujercita canta así Y dicen que es muy tarde Para recordar el pasado El pasado no tiene sentido Para recordar el pasado El pasado no tiene sentido Una mujercita canta así Una canción muy bonita Una mujercita canta así Y dicen que es muy tarde Una mujercita canta así Y dicen que es muy tarde Para recordar el pasado El pasado no tiene sentido Los recuerdos de su vida Y dicen que es muy tarde Y dicen que es muy tarde Para recordar el pasado Para recordar el pasado El pasado no tiene sentido Los recuerdos de su vida Se pone aún más muy triste Para recordar el pasado El pasado no tiene sentido Los recuerdos de su vida Se pone aún más muy triste Y dicen que es muy tarde Y dicen que es muy tarde Y dicen que es muy tarde ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.